Teresita, pasaba por acá porque voy de regreso a Las Lomas y como estás muy lejos de tu casa, pensé, si quieres te regreso. Ay, no, Marianito, gracias, pero todavía no me atiende. ¿No te han atendido todavía? No, solo me dieron esta ficha. A ver, dame eso. ¿Y qué pasó? ¿La tipa se fue? Señor Penn Davis. ¿Cómo está? Bien, ¿podrían atender a mi amiga, por favor? Por supuesto, ¿cuál de ellas es su amiga? La atendemos inmediatamente, usted dirá. El señor te va a atender. ¿Ella es su amiga? Sí, ¿hay algún problema? No, no, por favor, faltaba más. Por acá, señorita, pase usted. Chao, me voy al casting a dedo. Inmediatamente la atendemos, permiso. ¿Y no tendrá algún trabajito como para mí? Lo siento, señorita, pero soy un hombre comprometido. Listo, mira, vamos a ensayar unos consumos, ¿sí? ¿Consumos? Mira, aquí está el vasito, lo tomas, haces como que tomas, giras a la cámara, gran sonrisa. Un momento, pero este vasito está vacío. No importa, simplemente haz como que tomas. Ay, pongámosle un juguito de mango, una gaseosita, algo rico. Eso no importa, ¿sí? ¿Entiendes? Haz como que tomas, ¿ok? Bueno, está bien, a ver. Muévete, muévete, guzalo, 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 guzalo. ¡Disfrútalo! ¡Ay! Está Eli, Eli, tómalo conmigo. ¡Ay! ¡Estaba helado! ¡Suficiente, suficiente, suficiente, listo. Gracias, gracias, suficiente, suficiente, gracias. Y también puede ser la que tiene miedo. O la que le quema todo. O la asustada. ¡Ay, qué miedo! ¿Y qué tal lo está haciendo? ¿Qué le puedo decir, señor Penn Davis? ¿Me escogieron? ¿Ya la escogieron? No, 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 todavía no. ¿No la escogieron? No, a ver, ¿cómo le explico? Mire, señor Penn Davis, nosotros estamos buscando alguien, alguien especial para nuestra nueva campaña Eau de toilette à ver moi, oh la la. Y ella, usted entiende, no encaje en el perfil. ¿Quiere que me ponga de perfil? ¿Me pongo de perfil? No, 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 ahí está bien, ahí está bien, gracias. Este, no, no es suficiente esto, ¿eh? Le falta un poquito de clase, de charm, de glamour, de expresión corporal, usted me entiende. Sí, sí. ¿Expresión corporal? ¿Expresión del cuerpo? ¡Yo puedo hacer expresión del cuerpo! ¡Expresión! ¿Mi cuerpo? ¿Mi cuerpo se entre? Ustedes lo reciben. ¿Expresión del cuerpo? El cuerpo, el cuerpo se va, el cuerpo viene, el cuerpo se va. ¡Ay, se te cae viendo su telegrafía, señor! Ya sé quién nos puede ayudar. Ya sé. James Grandshire, el mejor profesor de teatro del Perú. ¡Del mundo! Mariano Penn Davis. ¿A qué se debe el honor de tu visita? Vine a recomendarte una alumna, Teresita, el gran James Grandshire. ¡Mucho gusto! Si vienes recomendada por Mariano, debes ser muy buena. Seguro debes ser alumna de Alberto Piazzolla. De Roberto Álvarez. ¿Ni siquiera de Leonardo Porras? Es un diamante bruto, pero tiene mucho talento. Si tú lo dices, me gustaría verlo. Quiere ser modelo, pero como ves, necesita pulirse un poco. ¿Un poco? Necesitan refinarla completamente. Entonces, ¿cuento contigo? Mira, lo tomaré como un reto, nada más. No se preocupe, señorita, que yo de ahora en adelante seré su pigmalio. ¡Un momento! ¡Yo soy una mujer decente! Quise decir que, que a través del arte dramático y de la oratoria, usted pasará de ese estado salvaje y primitivo a un refinamiento sin igual. ¿De dónde empezamos? ¿Ahora mismo? Pero, llévese esto para que lo lea. Sí. Mañana mismo me lo recites. ¿Todo esto? Bueno, ¿son algunos libros que he escrito? ¿Quiere ser una gran actriz o no? No. 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 No.